Hola amigos, les saluda Juan Ramón Crespo del grupo Love Lovers para invitarlos a un gran evento que va a ser en julio 20 en el MacArthur Park, cerca de Hollywood. Ahí vamos a tener a artistas invitados como Gabriel Crespo que va a tocar y cantar música propia de él, también al gran guitarrista Jaime Martínez y tenemos otros artistas invitados que los vamos a sorprender como Danny Shaw y otros dos músicos también que son como Aurelio Mina y el señor Raze que toca la batería, ok? Los esperamos a todos ahí, no se los pierdan, este evento va a ser un evento que no se van a olvidar de él. Y aquí está la canción, bueno los esperamos con los brazos abiertos, un beso para todos.